ha sido satán también satán ha puesto sabéis por qué sé que ha sido satán porque era dorada la barra si hubiera sido un tablón corriente que me ha enviado mi padre hubiera sido de madera podrida Mateo 6.25 te digo no te preocupes no te preocupes sobre tu vida y sobre lo que comerás o beberás no te preocupes sobre tu cuerpo y sobre lo que vestirás no hay nada más en la vida que comer, no hay cosas más importantes para el cuerpo que la ropa, mira los pájaros en el cielo, ellos no no plantan ni cosechan semillas, ellos no no se llevan las semillas a no sé dónde a los almacenitos pero bueno ojo pero bueno muy buenas tardes mi queridísima Yuki y resto de coalitas paso para saludar y desearos una feliz navidad se os quiere coalitas Yuki no 5 a Yuki no 5 love a Monra muchísimas gracias por esos 666 bitazos que para nada tiene referencia con este juego muchísimas gracias a Monra feliz navidad para ti también madre mía madre mía a ver me he perdido con los 666 bits del demonio a Monra vale íbamos por lo de los pájaros pero tu padre en el cielo los alimenta no vale más no vale eso más la pena que lo nuestro puedes por qué gastas no gastes una hora más de tiempo de tu vida en preocuparte ah vale esto es lo típico te preocupa pues no te preocupes fácil ya sabemos el origen del estás estresado no te estreses estás triste pues no estés triste vale ya sabemos hola yes que estás haciendo que estáis haciendo los dos aquí soy Simón soy Simón y ese es mi hermano Andrés en el barco estamos intentando capturar peces no hace tiempo que no capturamos mucho son malos tiempos para los pescadores en estas zonas pues es el tiempo correcto para ser un pescador un pescador de hombres te enseñaré a cómo pescar hombres te enseñaré exactamente cómo convertirte en un pescador de hombres o sea lo que viene siendo un apóstol o como es que lo de pescador de hombres suena tan mal y eso cómo lo vamos a hacer si apenas podemos pescar peces que no hemos cansado nada en todo el día vete al agua que yo te enseño vete al agua con tu barco y te enseñaré a tirar las redes cuando te diga o sea tú tira la red cuando yo te diga no tenemos otra opción así que vamos a hacerlo porque si no esta noche no se cena vale mueve tres grupos de peces hacia el barco de manera exitosa tres veces y cómo se mueve has desbloqueado una nueva habilidad pulsa el no sé qué botón es el tabulador qué botón es el tabulador no veo qué botón es no el tabulador no es qué botón es es el alt es que no veo qué pone abajo no sé qué botón es el otro alt el mayús el enter no sé qué botón es no veo hay una flecha y a mí me da la impresión que pone hell ah vale sí sí que era el tabulador sí era que oh 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 puedes guiar a los peces manteniendo el clic izquierdo durante cinco segundos y luego soltar el derecho espérate dónde está esto espérate espérate que no he leído las instrucciones parece un sol esto me he perdido no no ponía tabulador lo que pasa que no se veía bien vale a ver eh tío si tengo que ir así vamos a llegar pasado mañana eh dos de tres vale vamos 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 pescaditos venga venid con papá con papá jesús vamos 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 venga hijos míos capturar los peces que no tenemos todo el día que es el día de navidad y me están esperando para comer perfecto habla con pedro no veo está todo en negro ahora ya sabes exactamente como puedes pescar hombres la misión es más importante que pescar peces vale lo sé lo sé tira las redes y sígueme venga va déjate tonterías va venga vámonos seguidme ya tengo tres followers el primer influencer de la historia está un poquito verde el juego un poquito capítulo 5 pero cuántos capítulos hay John 27 y Jesús le dijo a sus sirvientes rellenar ah el vino Galilí la boda de Canaán es su madre eso digo yo yo soy más partidaria de llenarlo de zumitos de arándanos que de vino pero bueno Kraft Canaán es una ciudad arábica en el Galileo que forma parte del distrito norte de Israel asociación con los cristianos en el nuevo testamento de Canaán Jesús convirtió el agua en vino Canaán la boda de Canaán hola y que feliz navidad las estas como era clic izquierdo vale reis os sigues por ahí hola solstil vale y ahora a la seta eh que le estoy dando a la seta ahora descubierto Canaán venga Canaán ahora que donde tengo que ir no veo el agua en vino ve a la zona de rezo corre que se me está regando eh se suponía que esto era una hora pero claro no contábamos con la barra dorada de el puente dorado del no con el puente dorado del demonio mierda tío otra vez aquí no por favor eh golpeando objetivos puedes eh vale pero que que es que es que tengo que hacer no veo hay una señal allí de 46 metros pero no sé spawnear una caja con la Q y dale dale con buah ahora práctica de tiro en serio venga perfecto le he dado a mi no me jodas que le he dado pero ahora muy bajo ahora muy alto ¿dónde estás? eh what pero me puedo mover de aquí no no me puedo mover genial pero esto ¿para qué sirve? a la primera no más no por favor ¿dónde estás? joder me paso ¿dónde estás? tío que lo he rozado dale vale perfecto demasiado bajo no demasiado demasiado a la derecha demasiado alto demasiado bajo demasiado perfecto muy bien muy bien ya está deshonra sobre toda tu familia toma nota deshonra sobre ti deshonra sobre tu vaca me cago me cago en la puta tío esto es cosa del demonio o sea el demonio ha encontrado mi punto débil las mierdas estas demasiado demasiado alto demasiado demasiado bien vale esa va bien también venga no tres en una frina o rau era demasiado pedir ¿no? joder mierda ahora le doy su no otra otra escalera no por favor otra escalera no ahora se subo por la escalera no jodas no no vale menos mal pensaba que iba a volver el el tablón de madera dorada y digo no por favor no por favor y si a la primera fácil facilísimo esto soy buenísima me me no me extraña jesúsito necesita una mirilla es que yo no juego shooters alguien se lo debería decir al juego y ahora si he tardado poco el tema es que no sé cuánto queda de prólogo el clásico navideño lanzamiento de caja mágica de jesús exactamente habla con simón quien es simón el otro simón is that you ajá pues venga vamos a darnos prisa va 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 que mi madre me ha metido es que no sabe la que me ha liado mi madre o sea mi madre ha dicho hola este es jesús el hijo de dios y como no queda vino no os preocupéis que él lo resuelve y ya me ha metido en un marrón mamá mamá no hagas estas cosas mamá no juzgues a los otros y no te juzgarán eso es mentira no encuentres a otros culpables y no te encontrarán a ti culpable perdona y serás perdonado y da y te darán también ajá muy bien donde está la mamá mamá me la has liado ya ya me ya me ya me metió en un marrón tío mi tiempo todavía no ha llegado madre mía se están poniendo hasta el cucu eh venga va llévame mamá como me la lía la mamá sigue a mary hacia el hombre que necesita ayuda porque se han quedado sin vino en una boda también te digo vaya previsores pero quien está previsor no me stalkeis hola 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 es el problema que si que si que nos mueve las venga venga si va cuidaré de las jarras estas va llevarlas para allá y yo me encargo venga va rapidito que tengo prisa tengo otros milagritos que hacer puedes convertir osea puedes entrar en el modo espíritu santo pulsionando ahí si que se ve bien lo del tablador y luego selecciona el objeto para interactuar vale espera pero tengo que pillar donde estoy porque no me puedo mover ah no me ve nadie venga vale pulsa puedes volver el agua en vino primero pulsando el botón derecho del ratón y luego manteniendo el izquierdo enfrente de la jarra hazlo tres veces para completar el milagro vale ya vale perfecto siguiente y yo vino venga venga donde esta quien eres aquí vale es lo que te digo y ve y prueba el agua no entiendo que es lo que está pasando pero le lo que me digas venga va va haz que el de este pruebe el vino y habla con él es vino como lo has hecho pues soy buenísimo y soy jesucristo el hijo de dios va va este vino es mejor que el vino que tenemos mejor venga si va venga vale vale cosecha de jesús eh año 27 después de cristo que quien está adentro esperando deja de beber loco que es normal que se gaste el vino si estáis ahí pimpla que te pimpla quien es este señor quiero que conozcas al novio está listo para la boda es este señor poquito mayor no para la época no te preocupes ya me he hecho cargo venga si si como que yo seré quien lo juzgue dice uy uy mira que conozco a satán eh habla con el novio venga porque soy buenísimo porque hablas con esa parsimonia el día de tu boda de nada que la pase contigo y con todos los de la boda mamá no me la vuelvas a liar así que no estoy preparado para hacer estas cosas hombre de verdad si no se puede capítulo 6 que no se puede que llegaron en Galicia de Judea. Él vino a él y le pidió a venir a la vida de su hijo que estaba cerca de la muerte. Si tú personas ve las señales y las hermosas, Jesús le dijo, no dirás nunca creer. Los oficiales decían, Sir, ven a ir antes de mi hijo muere. Go, Jesús le respondió. Tu hijo va a vivir. El hombre tomó a Jesús a su palabra y se despegó. Ok, hay que salvar al niño moribundo, ¿no? Del soldado romano. Muchos milagritos estamos haciendo de golpe. Yo creo que habría que tomárselo con un poquito más de sosiego, pero bueno. A curar al hijo del oficial real es uno de los milagros de Jesús que aparece en el de este de John. 4, 46 al 54. Vale, a ver, ¿quién es tú? ¿Por qué parece que estás hablando en una cueva? Mac, me encanta este juego, tío. String Love. A este no se le oye. Sí, este ya me lo has contado, venga. Limpia todos los virus, pero estoy en puto enamorada de este juego. Hola, que estoy dentro del cuerpo del niño. Goti de 2023, pero 100%. Goti 2023. Estoy corriendo por si alguien no se da cuenta. Por cierto, ¿qué tipo de virus es? ¿Alguien me lo puede decir? Porque el coronavirus entiendo que todavía no, ¿no? Goti 2023. Sin lugar a dudas. O sea, ni Hogwarts Legacy, ni Legend of Zelda, ni tonterías. Este juego es Dios. Goti of the Year. ¿Puedes curar completamente el cuerpo pulsando el clic izquierdo y el derecho a la vez? Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero si la puta ama. Pero bueno, madre mía. Y a distancia todo. ¿A distancia? Porque estoy súper lejos, ¿hola? Hala, ya está. Son 10 mi. Vuelve con tu hijo. Ha sido curado. Iré. No, quiero creer que ha curado. Sí, sí. Eh, no he sido yo. Ha sido tu fe la que ha curado a... Eh. Eh, si no ha sido tu fe la que ha curado a tu hijo, es porque ha sido la falta de ella. Tienes un corazón dubitativo, sin embargo, he venido aquí para salvar todos esos que todavía no creen y pescar por ellos y enseñarles a creer en mí y amar y ser amados y toda la historia. Venga. De nada, venga. Ve y cree. Anda, corre, corre. Jesús en remoto. Habla con Andrés. Él es ahora un creyente. I'm a believer. Pedro, ¿sabes de lo que habla? Que ahora es un creyente, dice. Su fe era débil, pero ahora es fuerte. ¿Qué ha dicho? ¿Has oído lo que ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pero, ¿sabes lo que pasa? Pedro, Andrés está a tu lado. Que por el interés te quiero, Andrés. Escucha lo que te digo. Por el interés te quiero, Andrés. Y habrá gente que solo me siga para sacarse selfies conmigo y subirlos al Instagram de la época. Y para que cure y resuelva sus problemas. Que eso está muy feo, también te digo. Pedro tiene su puntillo, sí, sí. Claro, ahora todo el mundo quiere que le ayude. Ay, me duele la rodilla. Uy, es que se me han caído los pelos de la cabeza. Es que no soy rico y quisiera ser rico porque estoy triste. No, 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 no. Este fue el segundo signo que Jesús hizo después de venir de Judea a Galicia. Claro, mucho pedir, pero nadie pregunta si Jesús necesita algo. O sea, ¿eh? A ver, yo creo que teniendo en cuenta que yo soy Jesús, ¿vale? Soy vuestro Jesús. Quizá, quizá deberíais suscribiros al canal de YouTube y un coalita anónimo comprar 100 cofres. Al stream para que la Yuki... Oh, mira, se ha acabado. Gracias por jugar al juego y por darnos feedback. Tu voz nos importa y nos gustaría oír sobre ello. Me ha encantado, ¿vale? Tiene sus fallos, tiene sus mierdas. Pero estoy súper... Me encanta el juego, ¿vale? O sea, de verdad. Vamos a jugarlo cuando salga. Seguro que tendrá sus problemas. Pero yo, me ha encantado. Menos la parte del tablón de madera dorado, que eso ha sido... Ha sido cosa del demonio, ¿vale? Menos esa parte, que ha sido casi, casi, casi frustrante. El resto está súper chulo. Me ha gustado mucho. Hola, Necofier. Buenos días, bonicos y bonicas. Buenos días, Necofier. Feliz Navidad, ¿cómo estás? Me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado mucho. Me ha gustado ver y mucho. Así que nada, aquí lo vamos a dejar. Si os ha gustado, recordad dar sub en el canal de YouTube. Me ponéis en los comentarios que os aparecía vosotros la demo, el prólogo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.